Quería recordar solo un momento A veces le hace bien al corazón Sabes, entre tú y yo ya no hay misterios El tiempo lentamente me enseñó Te quiero, quería recordar Ya no te puedo olvidar Sabes, ayer también te di mi vida Yo te escribía fábulas de amor Te amé por sobre el gris de los inviernos Con el último aliento de mi voz Te quiero, quería recordar Ya no te puedo olvidar Y te amaré Por más que el tiempo venga a deshojar tu piel Pareces arenita entre mis manos Me vas dejando solo y yo me muero de amor Te quiero, quería recordar Ya no te puedo olvidar Te amé por sobre el gris de los inviernos Con el último aliento de mi voz Te amé Yo inauguré el delir de tus besos Te amaba en un ritual claro de luz Me fui a buscar del sol Me fui a buscar del sol tu pensamiento Para ganar después tu plenitud Te quiero, quería recordar Ya no te puedo olvidar Quería recordar Quería recordar Después morirme No puedo amanecer Tanta pasión En el amor no hay tiempos Ni rencores Solo existen dos almas Tú y yo Te quiero Quería recordar Ya no te puedo olvidar Y te amaré Por más que el tiempo venga Deshojar tu piel Pareces arenita entre mis manos Me vas dejando solo Y yo me muero de amor Te quiero Quería recordar Ya no te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Gracias.